¡Suscríbete al canal! 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 Voy a escuchar exactamente el domino que nos hace rato. Vamos a ver. Ok, ya recordé. ¿Dónde estaba? ¿Dónde voy a pisar? ¿Dónde voy a armar? ¿Dónde va a caer? Ya, ya conecté el control. ¿Por qué me pide que todavía lo conecte? Está conectado. Creo que nos vamos a caer con ese mensajito un buen rato. O, vale. Definitivamente está bien. ¿Se acuerdan? Diagnóstico rápido incorrecto. Garantizado. Garantizado. Largo camino. Largo camino. No. Me siento mal. Les paro en la cabeza. Sí. Sí. Necesita atención médica inmediata. Elija óptica. Recuerda. Hola. Bienvenido. ¿Qué? Inquieto. Estresado. Tranquilos. Circuitos de control abiertos y viendo con orgullo. Gracias. 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 Espera. Si no me atrapan. El infierno si lo hacen. Gracias. Sola, muchacha. Sola, muchacha. Vamos, vamos. Recoge el billete. Espera. Sujeta las puertas. ¿Pone quién no? Pasajeros del centro urbano con destino a... ¿Cuánto pasa? El tren número 14 va a... Oh, ese es la voz de la muchacha. Próximas estaciones. Macupa, carretera Nairobi, estación Esperanza y Magongo. Final de trayecto. Ya casi estoy. Casi. Parapas de emergencia. Tranquilos. Parapas de emergencia. Mierda. Me encontró. Ok, ¿cómo llegó ese lado? Ok, me está desesperando esto de que es una gran ciudad y los caminos son medio... Pues no confusos, pero son largos. Vamos. Vamos, pues. Vamos, chico. Cerrado. Cerrado. Están muertos. No. Pedazos. Luxura, carros... Piri, piiri, piiri.